Señora Lacia, lo convocamos, vamos a ver si nos actualizamos, a esta hora lo que hay que saber, lo que necesitamos saber para estar informados. Daniel, dale. Con mucho gusto, significativo aumento de enfermedades respiratorias en Córdoba. Los episodios de gripe, 72,5% más respecto al año pasado. Los de neumonía, 43,1% y los de bronquiolitis, 78,22%. A cuidarse, exigirán a los docentes no haber cometido delitos sexuales. Esto fue publicado oficialmente, los aspirantes a maestros y profesores deberán presentar un certificado que indique que no figuran en un registro de violadores. Los transportistas privados, recorremos, ya tienen esa obligación. En Unquillo hay preocupación por abusos sexuales, por eso mañana habrá una movilización para reclamar el esclarecimiento de varios episodios. En las últimas semanas se registraron al menos tres casos de intentos de abuso y violación a menores en Unquillo. La banda de los disfraces en el banquillo para asaltar se mimetizaban con clientes de una inmobiliaria o se vestían con uniforme policial o se ponían los trajes con alguna credencial de la FIP. Los seis sospechosos fueron atrapados y por si todo esto fuera poco, presunta vinculación con secuestro a narcotraficantes. 130 millones de pesos para una planta de basura en Carlos Paz. Las ofertas de licitación se van a abrir el 31 de agosto. Ocho meses de ejecución. Y esto es importante, ¿no? Estuvo el Ministro de Turismo, Meyer, y el Intendente Esteban Avilés, que firmaron ayer el convenio. Uno puede leer entre líneas algunas cosas, ¿no? Ya está. Esto es todo bueno. Muchas gracias, Daniel. Muy amable.